¡Adriano Azul! ¡Señor Inupe! ¡Papi! ¡Uni gato, trabajo! ¡De ti conmigo, así conmigo, que no me subiste! ¡Me voy por el pueblo! ¡A ver qué vuelve a mi novia! ¡Uni gato, que novia! ¡Uni gato, que novia! ¡Para todo el pueblo! ¡De ti conmigo, así conmigo! Mi vida sin sentir, pensar en el sano tan bien Te gustes y decir a la paz de tu amor Y saber, y saber, tu no es suficiente 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 ¡Arriba, abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias!